¡Aquí voy caminando por la playita! En este día, bastante parecido al verano, disfrutando el agua, el sol y haciendo algunos ejercicios de la ruta de la salud. Haciendo fuerza, mientras camino en el agua, el retroceso del agua que vuelve, que se presenta en la playa, el agua y vuelve, tira, tira fuerte. Así que, aquí estoy, haciendo el ejercicio que sugiere Planeta Mar.